¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Se le está quedando Se le está quedando Órale a los 63 años Y se le está quedando al toro Don Natividad García Al lomo de ese torazo Lo manda Rancho 3030 ¡Ajá! Logra dominar el toro Dominado quedó ese toro El Rancho 3030 ¡Ajá! Las felicitaciones para Don Natividad A cargo ni más ni menos que de María Fidel Lara Carreones De Martínez Allá por Alaquínez, tierra bendita de Dios Oiga, donde estuvimos transmitiendo Tres días continuos Gracias al patrocinio de nuestro amigo Pancho López Saludos a toda esa gente linda por allá De Alaquínez, saludos a toda esa gente Que siempre Nos sigue donde quiera que andamos Oigan, seguimos con las últimas Las últimas montas De la noche Porque Se acerca el baile Ya están por allá en el escenario Los dos primos Mientras tanto Seguimos escuchando las melodías Del parafara Hermanos, flores Sí, señor Bueno, pues muchas gracias A toda la gente que nos acompaña Los que andan acá atrás De los cajones Y muchas gracias A toda la gente que estuvo acompañando En esta tarde De jaripeo Al homenajeado A la natividad A los que vinieron a montarle Al toro Ya Vamos Usted sueltele Sueltele Ya camina Toro 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que le suelten el toro más bravo a mi compa que está por acá desesperado! Estos son mis primos, mis hermanos... Ahora les saludo para los primos, para los hermanos de mi compa que andan por acá de este lado, echándole ganas... ¡Suscríbete! 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 ¡Ánimo, ánimo, don Antividad! ¡Felicidades! Oigan, aquí pues andamos con el mero jefe de jefes, disfrutando de este bonito festejo. El día de hoy se trajo esta máquina de reparo. Y pues bueno, acá andan chicos y grandes, disfrutando de estos bellos momentos. El saludo era para Ángel Zapatas, felicitando al cumpleañero. Y por acá Berta García, nos dice saludos a mi suegros, que se la pase bien bonito. Y hasta le montó al toro, amiga Berta, imagínense nomás. Y se le quedó, se le quedó. ¡Qué! ¡Qué. ¡Qué fuerte! ¡Qué. ¡Chef! ¡Ven, ven! ¡Que te caiga! ¡Qué fuerte! ¡Que te caiga! ¡Ay, Dios mío! El saludo ya para Yoli Villanueva El saludo también para El Manzano Allá por Houston, Texas De parte de Ángel Zapata Rodríguez Sí, señor Hasta allá se van los saludos Vámonos, chingamos Ahora sí salieron las peligrosas Vámonos Ánimo ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Deprendí el cerro! ¡Ajá! ¡Qué zoom más bonito, oiga! Así fuera embalarado, oiga ¡Ajá! 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 nos encargan el saludo para José García Ánimo viejo esos todos son del diablo mi compa y para Ángel Zapata Rodríguez el saludo ya para Elliot para César para Homero, para Joel para los demás, para Macarina para Jessica y se vengan gracias a todos nos llegan los saludos para el compa Robert de parte del Junior Reyes Ánimo viejo y ahí nomás Saludos ya para Luisita Luna y nos hacemos a Rosita a bailar nos vamos a acordar la indicación después de la pizza un saludo para Eric Jaramillo después de Salabia de parte de Arturo Luna José Ángel Luna Memorio Luna Jesús Luna y todos los Luna y esto nomás es un calentamiento que se baila por aquí que bonito la bailaron seguimos seguimos ahí abriendo pistas con la música con la música con los hermanos flores esto ya por nombre de las chiquillas Andando ya en la muralla llegaron unas chiquillas me invitaron a la playa y fuimos a la boquilla de la boquilla nos fuimos todos, todos a bailar y bailando amanecimos hasta decir ya no más ya no más ya no más no, 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 no no me quiten ese disco me lo vuelve de Petit porque está muy sabrosito y yo no me quiero ir así no más así no más un pasito delante y otro para atrás así no más así no más un pasito delante y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, Tania, Tania Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania le ponga un taco no, 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 no no me quiten ese disco me lo vuelve a repetir porque está muy sabrosito y yo no me quiero ir así no más así no más un pasito delante y otro para atrás así no más así no más un pasito delante y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, Tania, Tania Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania la alegría se le refleja tiene ganas de bailar pero no tiene pareja que separe la güerita para que baile con el flaco y si la ves en la boca le ponga un taconazo no, 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 no no me quiten ese disco me lo vuelve a repetir porque está muy sabrosito y yo no me quiero ir así no más así no más un pasito delante y otro para atrás así no más así no más un pasito delante y otro para atrás Tania, 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 Tania 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 Tania, 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 Tania vamos a dar la invitación a todos los amigos, familiares a voy a apoyar por el pez dejado eso esto dice mi yaquesita con ustedes Música Música Ay, miña quesita, ay, miña quesita, tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Música 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 A ver, nos estamos celebrando el confiante número 6-3 con la actividad García Cárdenas Zula, Tamaulipas Cárdenas Eso Y el saludo para el chonero ranchero López Cruz para la gente de Guadalcaza y el saludo para el chonero Gracias, gracias. 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 Gracias, amigos. Gracias, gracias. 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 Gracias, felicidades. Con permiso. Gracias. Se caen en buenas manos para ahí los amigos de la música, los dos primos. Muchas gracias.